¡Hola, hola, amigos! Como sabréis muchos de vosotros, el pasado martes tuvimos un Corrubás accidentado, infructuoso, que no pudimos terminar, ¿no? Por una avería en la línea, ese directo, Dani y yo no pudimos terminarlo, ¿no? Estaba muy interesante, había gente ahí que se lo estaba pasando muy bien, Dani se lo estaba pasando muy bien, pero lamentablemente, pues, se fue abajo. Llega mal, ¿eh? Llega mal en directo, por lo que estaban comentando mucha gente y, bueno, después de un momento que ya no pudimos continuar, ¿no? Lo vamos a retomar, lo vamos a retomar, pero si, lógicamente, lo vamos a retomar desde el punto donde lo dejamos, ¿no? Todo lo que son las preguntas y demás que habíamos hecho y ya el round 1 no lo vamos a emitir, ya vamos a hacer un recordatorio, pero lo otro lo vamos a retomar ya desde donde habíamos quedado, en el round 2, ¿no? Por ello, si quieres ver qué preguntas le he planteado a Dani, cómo se las ha contestado, cómo lo estuvo haciendo hasta ese momento, pues os voy a subir la grabación. Subo aquí la grabación, que la grabación estaba grabándose correctamente en YouTube, se veía mal, la grabación, por fortuna, se grabó perfectamente, ¿no? Y, bueno, pues os sirve de en pie de calentamiento para lo que vamos a tener esta tarde, que va a ser la continuación de los otros tres rounds, ¿no? Y nada, pues te lo he dicho, os dejo aquí esas preguntitas que le fui planteando a Dani y os dejo aquí la primera parte, la primera parte de ese Corrobas número 4 accidentado. La primera parte de ese Corrobas número 4 accidentado. Corrobas número 4 accidentado. Hoy tenemos un nuevo concurso, hoy tenemos un nuevo juego, un juego que es muy divertido, yo me lo paso fenomenal haciéndolo, y yo creo que los participantes también lo pasan muy, pero que muy bien, muy, pero que muy bien en este concurso. Y, bueno, bueno, veis un poco aquí de, hay sesiones de recomendaciones, hay sesiones de cultura general, y bueno, es un programa que me gusta mucho, mucho, mucho hacer, y hoy tenemos, en mi canal, mi nuevo, nuevo participante, una persona muy, pero muy especial para mí, como sabéis, una persona muy, pero muy especial, es mi hermano YouTube, y para mí es un auténtico placer tener aquí, con todos vosotros, a Dami Kube, ¿qué tal, señor? ¿Qué tal, chicos? Aquí, encantadísimo de estar en este programa, me he visto los programas anteriores, me han parecido geniales, tío, ya te lo comenté, me parece súper original, y lo más importante, que vamos a hablar de videojuegos, y tenemos por ahí, además de Dami, tenemos a Dami Kube, tenemos a Luzna, y a Dami Kube, muy buenas tardes a los dos, muy buenas tardes, no tenemos que empezar un poquito más de los pegados, pero bueno, lo vamos a agilizar, vamos a agilizar, porque a ese señor, ya dado que ya vio los antiguos programas, no hace falta estudiar las reglas del juego, no hace falta comentarle nada. Vamos por Farena. ¿Cómo es el juego, no? Lo sé, lo sé, más o menos, bueno, si quieres hacer una breve introducción por la gente, si se incorpora y no lo ha visto. Tienes toda razón del mundo, pues bueno, es un juego que se desarrolla en cuatro rounds, por así decirlo, el primer round son preguntas de cultura general de los videojuegos, el segundo round serían canciones, eliminar el juego, el juego, no la canción, el juego, por escuchar la canción, extraída del juego, y el tercer round serían descubrir juegos por la contraportada, acertar el título del juego por la contraportada. Y habría un cuarto round, un cuarto round que es el de recomendaciones, que en este caso Dani nos va a enseñar cinco juegos, y en función de eso, pues el público, que ahí tiene un papel preponderante, preponderante el público, decide la votación que recibe Dani por sus recomendaciones. El resto de los apartados es en función de si acertes la pregunta o no, cuántas pistas se utiliza o no, es la puntuación. Aquí lo máximo que se puede sacar son diez puntos por cada round, y como son cuatro, son cuarenta. Pero nadie ha sacado cuarenta, Dani, nadie ha sacado cuarenta. Ya, es complicado, ¿eh? O sea, yo hay algunas partes del concurso que creo que se me dan mejor que otras, pero viéndolo, acertaba algunas que pensaba que no iba a acertar, y viceversa. O sea, seguramente incluso los participantes que han jugado, viéndome a mí, sabrán cosas que yo no sabré, y, bueno, ahí me paso con ellos que hagan preguntas que ellos no sabían, que yo sí que sabía, y otras que adivinaron que yo no tenía ni idea. Así que eso es lo chulo. Pues sí, la verdad que sí. Y yo, a ver, trato de, por así decirlo, adaptar las preguntas y adaptar las carácter, si adaptar un poco, el juego, lo que es, bueno, pues las características, a los juegos que has jugado, a lo que has acabado, a tus plataformas favoritas. También para que sea un poco entrevista, ¿no? Para conocerte un poquito mejor en profundidad. Muy bien. Y por eso, bueno, siempre las preguntas están más relacionadas contigo, ¿no? Por así decirlo, contigo. Y, bien, tengo aquí ya puesto el, si te parece, vamos a empezar con el RAN1, que ya sabes que en el RAN1, perdón. Nada, muy rápido. Por lo que estoy viendo el chat del grupo, no sé si debería estar viéndolo, por si alguien contesta alguna pregunta. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Por eso, como se llama, bueno, por eso normalmente en las preguntas, ya sabes que damos un tiempo para contestar, bastante, bastante escueto quizás, y si pides pista, por si acaso alguien impone la respuesta, se te quita un punto. O sea, en vez de sacar dos puntos por pregunta, se te quita un punto. En cambio, los otros apartados, el de crátula y el de música, que posiblemente nadie, nadie, sea más difícil quizás para la gente saber la respuesta, ahí solo, cuando la vez que pides una pista, te quita medio punto. Ok. Están diciendo aquí que se van a aportar bien o no van a chivar nada. Bien, bien, no, yo es porque no quiero que luego, yo qué sé, que haya gente que diga, hasta que le han ayudado tal, va, ok, ok, perfecto. Y bueno, ya sabes que hay un jamón, hay un jamón de premio, a que no siga... ¿Sí o qué? No, no, hay un premio. Hay un premio de la persona que no siga más puntos. Hay un premio. Relacionado con el mundo de los videojuegos, por supuesto. Será un videojuego. Aún no sé cuál. Y el resto, los participantes, el resto de los participantes, pues entrará un sorteo de otra cosilla. Muy bien. Vale. Genial, por favor. Muchas gracias. Entonces, esa, esa, ya nadie va a arrebatar el premio. Y bien, pues empezamos con el RAM 1. Ya sabes que el RAM 1 y el, ¿cómo se llama? Y el RAM 4 son los más complicados, los más difíciles, los más difíciles. Y, bueno, tengo que ponerte, sí, es cierto. Hace tantas semanas que ya no hago este contenido que ya perdí un poco las habilidades. Y voy a apropiar la pregunta. Y, bueno, antes de, mientras compro, yo la pregunta para ponerte. Quiero preguntarte, Dani, ¿cuánto nos vas a comunicar esa decisión que nos tienes en Asquas de cuál va a ser el futuro de tu canal? Sí, mira, es un video que, bueno, un pequeño video que tengo pensado hacer desde hace ya varios días, pero no es imposible. Como bien sabréis, tu coro sobre todo, que he hablado más a menudo con el tema de mi hijo pequeño, un mes muy difícil, sacar tiempo entre el trabajo, la vida de casa y demás. Y, no sé, no quiero alargarlo mucho porque, efectivamente, la decisión está tomada y se está acabando el año. Entonces, nada, será, si no es esta semana, el fin de semana seguro. Así que subiré ya el pequeño video comentando un poquito la situación y, nada, espero que todo el mundo la entienda. y, nada, que vaya, que ahí van a quedar los videos, o sea, que cualquier cosa, igualmente, seguiré activo si no son canales como el tuyo haciendo colaboraciones, incluso el mío haciendo temas especiales y demás, pero, bueno, quiero explicar un poquito mejor en ese video, así que, sí, se subirá estos días. Bueno, pues estaremos atentos al fin de semana, al canal de Dani Cove, que va a hacer un video muy importante, muy importante, muy importante, y, bueno, pues esperemos que siga con nosotros, aunque no sea con tanta frecuencia como nos tiene acostumbrados hoy en día. Y, bien, Dani, pues, una puta mierda, porque se me cerró, quería saludar a la gente, pero, bueno, voy a poner la pregunta y después saludo. Sabes que la primera pregunta es, ¿qué llegó primero? Y te doy dos opciones. Siempre es así. En este caso, te voy a dar dos opciones, ya que tú, una de tus consolas, yo creo que de tu historia, de tu desarrollo como cocinista, como jugador, ha sido la PlayStation, la PlayStation 1. Vamos a empezar con una pregunta sobre dos IPs que se lanzaron en PlayStation 1, dos juegos que se lanzaron en PlayStation 1. Y me vas a decir cuál llegó primero. En este caso, tenemos, ¿qué llegó primero? Rayman o Crash Bandicoot. Creo que la sé. Creo. Quizás me traiciona, pero diría que por poquito, joder, Rayman, perdón. ¿Seguro? Tenía unas ganas de que me dijeras eso seguro. Seguro, seguro no, pero diría que sí por temas, sobre todo, de desarrollo. Creo que Crash Bandicoot, pese a que se asocia al lanzamiento, no al lanzamiento de la máquina, pero a los primeros años de la consola, creo que no llegó tan pronto. Quiero recordar, probablemente fuera al primer año o al poco, pero diría que Rayman es todavía incluso anterior. Entiendo que me preguntas, ah, vale, en la consola PlayStation, porque Rayman creo que se lanzó también para más plataformas. Bueno, sé que se lanzó para más plataformas. Pero digo primero que se lanzó primero, da igual, da igual que fuera por al alcalde, consola, lo que se lanzó primero. Venga, como es la primera pregunta no pediré pista y me la juego con Rayman. Voy a saludar, permíteme un segundo, que te dejo ahí en ascoas, a Juan Serrano, a Alcalde, hermano, muy buenas tardes. Y te voy a decir, te voy a decir que los dos salieron en septiembre. ¿El mismo año? No. Salieron dos en septiembre, casualmente salieron los dos en septiembre. Y estilo también salió en septiembre. Ostras, qué grueso. Y uno salió el 9 de septiembre del 96 y el otro salió el 1 de septiembre del 95. Y el que salió en el 1 de septiembre del 95 y por tanto salió antes es Rayman. Dos puntos fratil. Me lo imaginaba, no solo ya por el apartado gráfico, que bueno, no tiene absolutamente nada que ver, pero sé que el primer Rayman es bastante antiguo. Pues sí, hay una diferencia. y Spiro no me acuerdo si salió al año siguiente, o sea, si salió Rayman, Crash Máltico y Spiro, los tres en septiembre en años distintos. Sí, sí. Una cosa curiosa, una cosa curiosa. pero no fui capaz de pasar de la primera fase. O sea, los saltos, el movimiento de Rayman cuando saltaba para acoplarse a las plataformas adyacentes me parecía complicadísimo. Sí que es verdad que yo era pequeño, pero más joven vaya, pero me parecía horrorosamente complicado. Acostumbrado a jugar a los Mario y demás que el control está más pulido, me pareció muy difícil, muy difícil. Y es curioso, ¿no? Que en tiempos de periodo uno que se predominaba tanto las tres dimensiones que Rayman salía en dos dimensiones. Sí. Sí, sí, sí. Una apuesta más arriesgada quizás. Una apuesta muy arriesgada, muy arriesgada. Y no sé, no soy un apasionado experto en cargar la Playstation, pero posiblemente sea el único de plataformas o dos pocos plataformas en dos dimensiones que tiene la Playstation. Bueno, alguno hay, pero sí, quizás no abunden tantos. Sí, 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 sí. Bien, pues empezamos muy bien, empezamos con dos puntitos, dos puntitos, nos acercamos a dos cuarenta, y tú no sé que tú eres mi amante de los juegos españoles, eres mi amante de Mercury Sting, la segunda pregunta va sobre Mercury Sting. ¿Qué puede ser? Pues es nada más, ni nada menos que nombre del primer videojuego de Mercury Sting. no lo voy a acertar, porque sé que hay uno previo a, creo, que hay uno previo a Cliff Barker Jericho, creo recordar, creo recordar, y no sé cuál es. Por lo tanto, a ver, me la podría jugar con Jericho, pero dudo que ese sea el primer juego. sí que es verdad que creo que Mercury Sting, antes de ser Mercury Sting, ya existía como otro estudio, se llamaba de otra manera, y no sé si ese juego que tengo en mente es de esa otra empresa previa, o si es de la propia Mercury Sting, como tal. Yo diría Cliff Barker Jericho, pero dudo. Aquí estoy que no lo tengo claro, voy a pedir pista, pero claro, si tengo que sacar el título es que no lo voy a, no lo voy a adivinar, no creo, vaya, porque no creo que sea un juego muy famoso. No, la verdad es que vale, pista, pues mira, es un juego que se lanzó, te voy a decir, para los sistemas que se lanzó, se lanzó para PC y se lanzó para la Xbox original, para la primera Xbox original, y era una especie de Xbox, un abierto, organizado por un robot, sé que juego es, pero no, el nombre no, el Tingle y Pazolera, no lo voy a poder sacar. Y se lanzó con Mercury Sting, ese juego. ¿Sí? Sí. Y Jericho, para que tengas una idea, que sería el tercer juego de la compañía. El tercero. Curioso. Pues no, yo Mercury la tengo fichada desde Jericho, que fue, digamos, el primer bombazo, por así decirlo, suyo. Pero nosotros dos, ni Pazolera. Y probablemente, a lo mejor este que comentas tú, no es ni el que yo tenía en mente. Hace mucho tiempo, buscando información, bueno, investigando acerca de la empresa, recuerdo haber visto algo, pero no lo sé. No lo voy a poder sacar, no creo. Pues, el juego, pues, sí, pensé que a lo mejor habías entregado un poco en el Mercury Sting, a pesar de que no lo tenías, porque creo que no lo tienes. Y el juego, bueno, pues es una pregunta complicada, porque tiene su complicidad. Y, pero antes de comentarte la respuesta, te diré que, para Nokia, Nokia, sacaron un juego, para Nokia 6680, y Nokia N70, que se llamaba Thomas, y se fue haciendo un juego. Pero el primer videojuego de la compañía, se llamó, American Magie Presents Scrapland. Lo había oído, pero, ahora que has dicho lo de American Magie, ahora me suena más, pero no lo hubiera sacado. No lo hubiera sacado. Y el que yo pensaba era este, por el género. Pero no, ya te digo, no sabía si era la propia Mercury o, que aparte yo no tuve Xbox original, y conozco bastante parte del catálogo así más conocido, pero las entrañas, como este no, este no, no lo hubiera sabido. Es un juego, es, tampoco, es un juego complicado, además, es una pregunta complicada, porque el juego en sí, tampoco es que sea muy conocido. Y tampoco es que apunte. ¿Tú lo tienes, Corvo, este? Sí, pero lo tengo sin manual. Lo tengo en manual. No sé qué página es esta, Rector Claves, pero tiene a 15 euros. Y lo pone en nuevo. No, pero lo tiene en francés esta. Y fíjate, ves como te dije, es muy abierto, pone GTA 3 de robots. Un GTA 3 de robots. No, o sea, incluso no, no me suena ni la carátula, o sea, el nombre sí, pero la carátula ni me, ni me suena de haberla visto. Pero yo tengo un juego de carátula, este juego salió con varias carátulas, en función del país, tenía una carátula o otra. Es una cosa muy rara. Ok. Y bueno, el juego estaba bien, estaba bien, ese juego estaba bien, pero pues muy desapercibido. Muy desapercibido. Ya, ya, ya. Bueno, mira, interesante, al menos he aprendido algo. No, es lo que estamos aquí, para aprender un poquito de cultura videojueil, pasar un buen rato, divertirse, y bueno, descubrir códigos, hablar de códigos, y gire, ¿no? Y bueno, pues una pregunta que, bueno, que nos complejía, sabía que podía pasar, y ya podías acertar, o no, no sabía. Pero pensé que con pista, mejor, la hubieras acertado. Pero bueno, ya sabes que esta ronda, en la ronda 1, es complicado. Es complicado. Complicaría, sí. Bien, tengo entendido, que a ti te gusta, a lo mejor estoy equivocado, pero, si me muero y no me falla, que te gusta maquillación. Me gusta, no se llama maquillación, ¿no? Y, maquillación tuvo una presencia, en el videojuego, bastante interesante, bastante interesante. Entonces, la tercera pregunta, esta ronda 1 es, ¿en cuántos videojuegos, títulos, después de hablarlo completo, para consola, sale maquillación, para consola? Ya sale, o sea, que por ejemplo, el juego se llama maquillación, ¿no? Claro, no me refiero, imagínate que, no, no tiene más el juego maquillazo, puede salir, con un cameo, sin ser protagonista. Me gusta Michael, pero no tanto. No, y el número de juegos, que sale maquillazo, no tenía por qué ser protagonista, que también fue, en algunos juegos protagonista. Y, si el juego, por así decirlo, es una última plataforma, no me hace falta que me digas, ¿sale? En maquillazo, en el juego, en la versión de Megaleth, en la versión de Max Resist, en la versión de Game Game Gear? No, porque me digas el título, bueno, porque me digas una vez, eso sí, a no ver. Aquí lo tengo jodido, porque seguramente habrá alguna trampa por ahí. Yo, en la cabeza me vienen dos, que es el Moonwalker, que supongo que no diferenciarás entre Mega Drive y Master System, y el Michael Jackson de Experience, que es aquel, una especie de, no sé si era alguna especie de, de Sing Star, o no sé si era de Bailar también, que salió para un montón de plataformas, incluida PlayStation Vita, quiero recordar, y supongo que habrán más cosas por ahí, sé que Michael Jackson colaboró, en la banda sonora del álbum Sonic, o eso dicen las leyendas urbanas, creo. Pero no, en el caso no, ¿cuál es la presencia del personaje? Sí, 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 sí. ¿Su representación física? Ah, creo recordar, que había un juego de lucha, de Monigotes, que no sé si él era un personaje seleccionable, Entonces ya sigo tres, aquí hay que decir el número, de presencia, no se fue tan anotado, sí, 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 estoy, o sea, estoy hablando, en voz alta, perdón, estoy pensando en voz alta, ese sería un tercero, yo creo, y a partir de ahí, estoy pensando, pero, mira que lo quiero, el bueno de Michael, pero a nivel videojuego, sí que estoy un poco, un poco desconectado, seguramente habrá alguno más, pero, te voy a tener que acabar pidiendo pistas, porque no, ya te digo, no sé si se queda cerca, de los tres juegos, o si me vas a decir, más de cinco, no sé, no sé, aquí ya son dos distintos, en títulos distintos, pues tengo que decir un número, y el número es más de uno, y menos de cinco. Más de uno y menos de cinco. Perdón, mejor, entre uno y cinco. Ya. Pues la respuesta está entre, entre, que claro, Michael Jackson, ha podido hacer, ha podido hacer, tantos caminos, pueden ser cinco también. No sé, diré cuatro, es que, es muy difícil, muy difícil. Seguro, mira, aquí ya tienes tres, en la cabeza, sabes que, tres, voy a decir, sabes que son, dos ya son fijos, sí, también, sí, porque había un juego de celebrities, de darse hostias, y diría que él era uno de los protagonistas, pero es que más allá de ahí, claro, pueden ser efectivamente cuatro o cinco, eh, diré cuatro, diré cuatro, cuatro o cinco. Ya, diré cuatro por quedarme en el Ecuador, un poco entre el tres y el cinco, pero, claro, es que pueden ser cinco, yo que sé, claro, a veces la primera opción, dicen que es la más correcta, ¿no? o la que tienes que seguir, pero claro, si de base no tengo ni pazolera, no, diré cuatro. A los que estáis ahí, al otro lado del charco, cuando diga la respuesta, sois al bar, eh, podéis, podéis decir, no, si esto es incorrecto, esto está correcto, a ver, son preguntas que, claro, la información es la que encuentro por ahí, por internet, pero si vosotros sabéis, ni más presencia en consola, en consola, no en PC, en PC, en consola de maquillaje, son de las que voy a decir, pues, bueno, pues, me lo comentáis, y a mí me lo comentáis, y a mí me lo comentáis, pero, 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 ¿puedo cambiar? Puedes cambiar. Digo cinco, porque tengo mala, es que Michael Jackson es muy famoso, y que solo hayan habido cuatro juegos, en los que, digo cinco, en la juego. Vale, vale, te dejo cambiar, porque, bueno, porque te quiero, te dejo. muy buenas tardes, por cierto, y la respuesta correcta, es... cinco, 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 tengo curiosidad, tengo curiosidad, de esos títulos, Moonwalker, el Magic Jackson Spirits, ya van dos, y lo dijiste, el Ready to Rumble, que era el de Duster, que pensabas, era el Ready to Rumble, que era un personaje, secreto, pues no, no pensaban en el, el Ready to Rumble, es el de boxeo, ¿no? Sí. Pues no pensaba en ese, estaba pensando en otro, que hubo para Play 2, Xbox y Gamecube, que era un poco de, como de celebridades, no sé si todas eran famosas o no, Celebrities in TV, la estilina, pero ahí no salía, ahí no salía, hostia, pues mira, guau. Y después, quedan dos, Space Channel 5, ¿Te acuerdas, el frente de Gulagá, que era de, un indígenas maquillazos, y después Space Channel 5, tiene Part 2, que es la secuela, que salió para Play 2, y bueno, salió en maquillazos. Fíjate, Corru, que me has hecho todo, preguntas relacionadas, con Sega, Sony, y Microsoft, ¿eh? Soy aquí, el, el nintendero del lugar, ¿eh? Pero bien, 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 buena pregunta. No te preocupes, no te preocupes, que la siguiente pregunta, será de Nintendo, la que quieras de Nintendo, será de Nintendo, o sea, no te preocupes de Nintendo, venga, venga, la que quieras de Nintendo, será de Nintendo, y llevas tres puntitos, ¿eh? Llevas tres puntitos. Bueno. Tres puntitos. Muy bien, muy bien. Y como sé que, te gusta mucho Nintendo, y te gusta mucho el fútbol, pues te voy a preguntar, ¿a qué equipo español, patrocinó Nintendo, su camiseta? ¿A qué equipo español? El fútbol español. ¡Hostias! De la liga. Me cago en diez. Mira que conozco la Fiorentina, la famosa camiseta, pero... Que yo sepa, Nintendo solo, a nivel europeo, ha patrocinado dos equipos, una Fiorentina, pero en España, ¿cuál? Hostia, ¿serio patrocinó un equipo español? Como me digas el Madrid, me matas, ¿eh? No. Nada, te cambies, te cambies de... Me cambio. Me cambio de marca, de consola. No, broma. Te voy a tener que pedir pista, porque... Qué curioso, espérate, a ver... No, te voy a pedir pista. Bien, bien. Voy a ser generoso, voy a ser generoso. La camiseta, con la que patrocinó, Nintendo, no ponía Nintendo, ponía Super Nintendo, porque tenía una idea de la época, de cuánto fue. Y el equipo, a quien patrocinó, suele vestir de blanco. Eso te quita, te da opciones, ¿eh? Suele vestir de blanco. Puede ser el Real Madrid, el Valencia, y algunos más. Madrid-Valencia, seguro que no, porque lo sabría. Claro, es que, qué equipo que vistan de blanco hay tantos. Está el Zaragoza, el Rayo Vallecano... Pero, qué raro, ¿no? Que patrocinó, patrocinó, patrocinó. Ya, ya, ya. A ver, si es un equipo, teóricamente, de los fuertes, o de los medios conocidos de la liga, que está intentando hacer memoria, que vistan de blanco. que claro, importante, el Atlético de Madrid se me ocurre, pero no viste de blanco. Rojo y blanco, sí, mío. Claro. Villarreal tampoco. Ah, Sevilla, 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 Sevilla. Creo que es Sevilla. ¿Qué hula? No sé el por qué, me acaba de venir a la mente una equipación antigua del Sevilla con algo de Nintendo. No recordaba Super Nintendo, pero diría Sevilla, ¿eh? Bueno, en base, tu respuesta es Sevilla, ¿no? Voy a decir Sevilla, pero porque no, es que si no, no, Sevilla. Y ahí tienes la respuesta. Iba a decir, tengo una imagen en mi cabeza de Maradona con la camiseta de Super Nintendo, pero digo, ya sería tirarme un triple gordo. Mira, ¿no? Maradona en la época de no sé qué año sería, 92, 93, jugaba en Sevilla y tenía el patrocinio de Super Nintendo. De nada más, grande Sevilla. Grande Sevillista, un saludo desde aquí, sea alguno por ahí. Pues otro puntito para tu casillero, otro puntito para tu casillero y tuviste una pregunta de Nintendo y dices, ¡pum! ¿No te quejes? ¡Sumas! ¡Qué cabrón! Oye, son jodidas, ¿eh? Estas preguntas de los otros concursantes me supe más, ¿eh? que de las mías. Pero bueno, las van. Muy bien, muy bien, pero va sumando, va sumando, solo fallaste una, solo fallaste una. Buenas Frank, saludos a Frank que nos ha dicho hola. Además, como sé que tú simpatizas mucho con Sevilla también, dije, Nintendo Sevilla, tómala. Ya, ya, tío, hostia, y sí que lo había visto, ¿eh? Pero fue como un poco de pasada, no sé, en fin. Hola Mateu, no sé quiénes son, pero bueno, les voy saludando, Corru. Saluda, es Mateu, Mateu es un fenómeno, es un apúntico fenómeno. Tiene una operación de Nintendo 3DS que flipa, y está intentando hacer el full set, el full set, el full set, 512 foros que lo usan, 512. ¿Full set europeo? Europeo. ¡Uf! Pues ánimo Mateu. Que lo van a necesitar, lo van a necesitar, como tú vas a necesitar ánimos para ser el máximo representante de puntos de este, Corru. Corru. Bien, y la cuarta, y la que, vamos a la quinta pregunta, ¿eh? Teníamos la quinta pregunta de esta Ramón 1, y en esta pregunta siempre suele ser de Lénitas. ¿Qué murió más? ¿Esta o esta? ¿Qué murió más? ¿Esta o esta? En tu caso, vos, ¿qué vendió más? ¿Rodea Redemption de Modern Warfare 1? ¿El Modern Warfare 1? Uno. Hostia. El primero, ¿no? El de Play 3. Pero no cuento las ventas de Play 3, o sea, no contamos las ventas de cada versión, sino, en conjunto. ¿Qué vendió más? ¿Esta ser? ¿Este juego o este juego? Hablamos de millones, ¿eh? En ambos, en ambos juegos. A ver, la lógica aplastante me dice Call of Duty. O sea, me extrañaría mucho si me dijeras un GTA, te digo un GTA. Pero, si me dices que es Red Dead Redemption, el 1, ¿no? ¿Supongo? El Red Dead 1. Sí, sí. Hostia, tú. Aquí, seguramente, él has tirado con trampa. Para que diga Call of Duty. Y probablemente sea Red Dead. Pero, hostias, no veo un panorama donde Red Dead Redemption haya vendido más que el Modern Warfare 1. Sí que es verdad que el que pegó el pelotazo de Modern Warfare gordo, debido a al tema del éxito del primero fue el 2, pero... Es que no quiero cagarla, voy a pedir pista. A veces, las primeras intuiciones... No sé. Ya. Sí, sí. A ver, la lógica me lleva a pensar Call of Duty. Pero, es que es imposible que Call of Duty con todas las plataformas incluidas el PC haya vendido menos que Red Dead. Que, si no me equivoco, Red Dead 1 no sé si se lanzó para PC. Y creo que sí sigue sin salir con el PC todavía. El Red Dead 1, el 2, sí. No, diré Call of Duty. A ver, supongo que por huevos tiene que ser Call of Duty. Call of Duty, va. ¿En pista? Sí, sí, sin pista, sin pista. Y antes de un desenlace, no sé qué le pasa a la gente que se corta. Sí, eso dicen. Pues no sé por qué, porque estoy cortado, yo estoy cortado. No sé por qué. ¿Puede alguien más decir si se le corta? A ver si se ha generalizado. A mí no se me corta nada, me va perfecto. No, no, no. Ni tampoco. Y te escucho, te escucho bien, vaya, no. No sé qué está pasando. Una cosa curiosa, porque tú y yo no tenemos ningún problema de conexión y la gente lo ve mal. Bueno, a ver si se arregla o a ver si cuando quede subido va perfecto, porque no sé. Sí, grabado, grabado quedará bien, porque a ti y a mí se nos escucha bien, pero claro, el streaming. Sí, si veo que queda mal subido, ¿cómo se llama? Pues nada, pues lo subo en diferido, porque esto está grabando al mismo tiempo y subo en diferido y ya está. Qué putada. Pues sí. Bueno, pues has respondido cada útil Modern Warfare y te voy a decir que uno vendió 15 millones 700.000 y un WC Char, y el otro vendió 15 millones. Buah, pues ahí sí que, si hay esa poca diferencia, quizás sí que he vendido más de otro, pero bueno, da igual. Modern Warfare, Corvo. Pues la respuesta es correcta. Dos puntitos. Dos puntitos para ti. Qué justo, tío, hostia, que un... o sea, me llama la atención que Modern Warfare haya vendido tan poco, el primero. Sí, después, bueno, está bastante bien, aunque después se disparó, y después se dispararon las ventas. O sea, el blog ya vendió 25 millones y fueron disparando. Y los Black Coffs no sé cuánto y nerviosos. Y lamento, lamento que se os corte, no sé por qué, porque no sé qué hacer, porque a mí me va perfecto, ahora me lo veo perfecto y no sé por qué se os falla a vosotros. Porque Corvo, no tienes modo de parar el streaming y que siga dentro del mismo, ¿no? No. Ya. Si ahora corto y volvemos a entrar, empezará lo siguiente, quedará el video cortado. Entonces, que sea lo que Dios quiera, y después, si eso, subo la versión indiferido, borro el directo y se lo hiciste. Bueno. Bueno, pues hiciste seis puntos, ¿eh? Seis puntos de diez. Seis puntos de diez en el primer rango. Para que tengas una idea, hiciste lo mismo que Martín. ¿Es la media o estoy ahí abajo? Estás a la media. Martín hizo seis, Janua y Asuna hicieron seis, y tú hiciste seis y Barón hizo cuatro. Ah, bueno, está bien. Está bien, está bien. Pensaba que habían acertado más ellos. Pues, ahora viene la sección de las canciones, la sección de la música. así que vamos a quitar esta canción. Empezamos con el round dos, voy a quitar el teletipo y nada, me lo lamento a todos que se os esté cortando, no sé por qué, yo te he contado por cable y no sé por qué será, no sé por qué será. Es la verdad. Pero bueno, no os preocupéis que lo subo, lo subiré en diferido y ya está. Y ya está. Y ya está.